Yo creo que sí tiene el material, tiene el trabajo, la seriedad que le ha caracterizado a Erika Acuña Hubis, la exigencia que le ha dado también a sus chicas, de hecho nos hemos enterado que llegaron hoy, inmediatamente pues directo a sus habitaciones a cambiarse y a entrenar ya en Los Ángeles, ya han hecho su primera práctica de entrenamiento, están hospedadas en un hotel en Torrance, California, muy cercano donde la selección mayor también se queda siempre cuando va a jugar, ya las tomó con CACAF y de igual manera también ya están trabajando. La seriedad que les caracteriza, no despistarse porque ya están en Estados Unidos, hay un reglamento interno que cumplir y el objetivo es tratar de ganar. Eso en cuanto al trabajo que ha venido haciendo Erika Acuña Hubis, que personalmente se lo dije en su determinado momento, es lo mejor que la Federación Salvadoreña de Fútbol tiene en este momento, sea algo bueno o lo mejor que tiene en este momento es el trabajo de Erika Acuña Hubis y de esta selección mayor femenina. Yo creo que sí tiene la oportunidad de pasar, de ganar, llega invicta, le ganó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe a la selección de Guatemala, es cierto Guatemala.